muy buen día bienvenidos a este vídeo tutorial sobre el sistema de evaluación para la modalidad presencial entonces nosotros cuando se nos encargue la elaboración de una asignatura de tipo presencial el sílabo nos va a detallar si este tipo de asignatura se va a desarrollar de tipo blended o el segundo tipo que vamos a desarrollar es de tipo virtual para el primer caso que es presencial tipo blend es la asignatura vamos a ver que las sesiones semanales en los recursos que vamos a elaborar principalmente en la guía de aprendizaje tiene sesiones en formato virtual y en formato presencial entonces en la parte quinta del sílabo donde detalla el sistema de evaluación vamos a encontrar un diagrama que es similar al que vemos en la pantalla entonces tenemos aquí de acuerdo vamos a recibir el sílabo nos va a indicar modalidad presencial en el primer caso sería formato blend entonces vamos a tener el consolidado de evaluación parcial el segundo consolidado de evaluación final y esto se va a dividir en sus componentes donde tenemos la unidad 1 unidad 2 y las actividades de trabajo autónomo en línea donde el porcentaje establecido para las actividades de trabajo autónoma en línea llámese las auto evaluaciones y también foros y tareas adicionales que nosotros podemos diseñar con el docente equivale a 15 por ciento del peso parcial luego vamos a tener un peso total que también cuando ya se diseñe el sílabo de la asignatura nos van a dar el peso de cada uno de estos componentes entonces no está llenado esto porque va a depender de la decisión del docente brindar el peso respectivo no pero va a girar en torno de lo general es 20 20 60 algunas asignaturas 25 25 35 etcétera entonces va a girar más o menos en esos valores entonces nosotros el momento de recibir la asignatura tenemos que irnos a esta sección y poder ver principalmente qué tipo de entregable instrumento se ha ideado para diseñarlo y el peso respectivo que va a tener no para saber el nivel de complejidad cuántas horas tiene tendría que invertir el estudiante para desarrollar en este caso su tarea que entraría para no tanto entonces tenemos que tener en cuenta este diagrama que lo encuentran siempre en la sección quinta que es evaluación que es el detalle de la evaluación de su asignatura no y está presente en el cielo hoy entonces para entender un poquito más cómo están esas actividades se ha elaborado este diagrama donde si está indicado los pesos y también qué tipo de en este caso entregable necesitamos entonces vamos a analizar la primera unidad tenemos que cada unidad de aprendizaje tiene cuatro semanas de desarrollo donde el principal entregable que tienen mayor peso 85 por lo general de peso esto podría variar por eso es importante como les dije anteriormente fijarnos aquí en los pesos parciales no siempre hay que ver cómo está establecido en nuestro sílago muy bien entonces el primero y el más importante vendría a ser el producto académico que se ubicaría aquí no que sería el entregable el instrumento que sería este espacio de acá entonces este se rinde en la se entrega hasta la semana 4 lo que vendría a ser el domingo de la cuarta semana de clases luego tenemos como había mencionado actividades de trabajo autónoma en línea que vendría a ser este rubro de aquí no entonces está compuesto por o bien foro o bien tarea un foro es como lo conocemos una pregunta que va a generar debate dentro de la del espacio del foro donde van a participar en los estudiantes emitiendo su opinión y a su vez debatiendo las ideas del otro si está de acuerdo en desacuerdo utilizando lo que se ha aprendido en la unidad de aprendizaje y la característica de este foro o tarea es que va a estar disponible desde la primera semana y se va a cerrar hasta la última semana de clases de esa unidad quiere decir que va a estar publicado desde la semana 1 que empiezan el desarrollo de la asignatura y se cierra la participación participación de los estudiantes hasta la semana 4 entonces va a estar abierto las cuatro semanas de clases acompañado también de este rubro viene la actividad auto evaluación lo que son un grupo de preguntas que nosotros elaboramos en su formato del tipo cuestionario son preguntas de tipo objetiva quiere decir un enunciado cuatro alternativas de respuesta y una retroalimentación entonces estas actividades están programadas a desarrollarse la semana 4 de la unidad 1 y se cierra obviamente hasta el domingo de la cuarta semana de clase entonces entendiendo esta programación de la primera unidad podemos entender las siguientes unidades no entonces en este caso en la unidad 2 es un poquito diferente porque la actividad única que se realiza durante la semana octava es la evaluación parcial entonces en este caso tenemos que en la unidad 2 el producto académico 2 que cubre todas las contenidos desarrollado unidad 1 y 2 perdón en la unidad 2 que sería la semana 5 6 y 7 pero son todos los temas que están citados en el sílabo no en la parte detallada de los ejes temáticos entonces nosotros debemos cubrirlo hasta la semana 7 no todo debemos desarrollar las unidades hasta la semana 7 y entregar el producto académico la semana 7 domingo de la semana 7 igualmente tenemos el foro la tarea que se puede desarrollar durante el desarrollo de esa unidad que vendría a ser por ser por decirlo así atípico porque tenemos la evaluación parcial vamos a tener tres semanas para hacerlo semana 5 la semana 6 y la semana 7 entonces este foro tenemos tres semanas para participar la diferencia es porque se ha optado que en la semana 8 se dedique únicamente y exclusivamente para el desarrollo de evaluación parcial y también está presente no la otra actividad que vendría a ser la auto evaluación que en este caso también se tendría que desarrollar la semana 7 hasta el domingo de la semana 7 de la unidad 2 para el caso de la unidad 3 es igual que la explicación de la unidad 1 en este caso ya el producto académico vendría a ser en la cuarta semana que es la semana 12 entregaría el domingo de la semana 12 que esta es la actividad de mayor peso y también tenemos el foro la tarea que tiene cuatro semanas para desarrollar se publica en la semana 9 y se termina de cerrar el domingo de la semana 12 tenemos también la auto evaluación que se rinde hasta la semana 12 no está abierta y se cierra la semana el domingo de la semana 12 muy bien igual a la unidad 4 vendría a ser similar a la unidad 2 porque tendríamos que desarrollar el contenido en tres semanas semana 13 14 15 el producto académico está hasta el domingo de la 15 el foro la tarea tres semanas para desarrollarlo se cierra la semana 15 la auto evaluación igualmente se cierra el domingo de la semana 15 dejando exclusivamente para el desarrollo de la evaluación final la última semana de clases que es la semana 16 entonces aquí está el gráfico bien claro si unimos todo lo que es que son los rubros de la unidad 1 y 2 que vendría a ser producto académico 1 producto académico 2 los foros de la unidad 1 y 2 y las autoevaluaciones de la unidad 1 y 2 vendría a ser el consolidado 1 similar no para consolidados uniríamos el producto académico 3 el producto académico 4 los foros de la unidad 3 el foro de la unidad 4 y la autoevaluación de la unidad 3 la autoevaluación la unidad 4 vendría a ser consolidado la evaluación parcial que nosotros no lo vamos a elaborar con el docente sino que se elabora cuando ya se dicta la asignatura el docente que está dictando la asignatura se le encarga no y se arruina en la semana 8 y similar la evaluación final no lo elaboramos tampoco nosotros sino se elabora ya cuando se dicta la asignatura entonces vendrá a ser en la semana 16 muy bien entonces esto es lo que el detalle de este mismo de esta misma tabla que tenemos presente en el siglo muy bien entonces las consideraciones no lo que les dije no el producto académico 1 2 3 y 4 el porcentaje su peso debe estar según lo propuesto en el siglo y las actividades de trabajo autónoma en línea quiere decir la 1 la 2 la 3 y la 4 tendrían un peso del 15% está compuesto por las tareas como lo hemos visto aquí las tareas o foro y las autoevaluaciones y finalmente no la evaluación parcial y final porcentaje según lo propuesto en el siglo entonces hay que tener en cuenta eso para nosotros manejar los pesos respectivos el segundo tipo de asignatura que nosotros podemos diseñar es la presencial virtual quiere decir que las sesiones de aprendizaje semanales van a ser únicamente y exclusivamente en formato virtual entonces el diagrama o la tabla que nos presenta el sílabo va a ser la misma estructura por eso dice formato blendendo virtual no va a ser similar entonces hay que prestar especial atención al entregable que tipo de entregable va a ser si va a ser por ejemplo una prueba de desarrollo va es una tarea es un proyecto un análisis de caso es resolución de problemas etcétera entonces aquí va a estar detallado y el instrumento va a ser en este caso la herramienta para calificar entonces puede ser una tarea y el instrumento una rúbrica o una prueba de desarrollo el instrumento vendría a ser una matriz una matriz para esa prueba de desarrollo entonces hay que prestar mucha atención a los pesos parciales y a los pesos finales que nos detalle el sílabo muy bien entonces también tenemos el detalle aquí entonces que es lo que debemos recalcar aquí es que la estructura es muy similar no entonces en este caso tenemos en la unidad 1 los mismos conceptos tenemos un producto académico actividades trabajo autónoma en línea que sería el foro de la tarea y una autoevaluación para la primera unidad de aprendizaje entonces aquí cuál es el principal cambio a lo que estamos diseñando anteriormente la nomenclatura esto antes le llamábamos consolidado es un consolidado era y ahora hemos cambiado la nomenclatura y pasa a ser homogéneo para las modalidades no solamente en presencial sino para las demás y se pasa a llamar producto académico es ese principal y primer cambio aquí entonces en la unidad 2 igualmente hay que tener en cuenta el cambio que tenemos 3 semanas para desarrollar la unidad se toma el domingo de la semana 7 el producto académico no hasta esa fecha se rinde o se tiene disponible para la entrega también tenemos el foro de la tarea que está disponible en las 3 semanas y también la autoevaluación que se entrega hasta el domingo de la semana 7 acá tenemos exclusivamente la evaluación parcial a la semana 8 entonces la unidad 3 se comporta similar a la unidad 1 quiere decir se desarrolla todo en 4 semanas de clase desde la semana 9 hasta la semana 12 y se entrega el domingo de la semana 12 el producto académico luego tenemos un foro de tarea que se desarrolla durante 4 semanas de clase y la autoevaluación igualmente se entrega hasta el domingo de la semana 12 la unidad 4 tiene similar comportamiento a la unidad 2 entonces esta unidad 4 se va a desarrollar en 3 semanas de clase semana 13, 14 y 15 tenemos el producto académico que se desarrolla hasta el domingo de la semana 15 el foro de la tarea 3 semanas para desarrollarlo está abierto desde la semana 13, 14 y 15 y finalmente la autoevaluación igualmente se entrega hasta el domingo de la semana 15 y exclusivamente en la semana 16 solamente se va a desarrollar la evaluación final no hay clases, no hay tareas, únicamente la evaluación final muy bien, entonces el detalle acá es las consideraciones igual hay que ver el porcentaje en el sílabo entonces el producto académico 1, 2, 3 y 4 es según lo que está propuesto en el sílabo y las actividades de trabajo autónomo en línea que vendría a ser el 1, el 2, el 3, el 4 que vendría a ser el foro de la tarea y las autoevaluaciones de cada una de las unidades igual se da un porcentaje que por lo general es 15% por lo general, entonces hay que ver siempre este diagrama que nos van a entregar en el sílabo entonces eso va a orientar al docente para elaborar la complejidad de la actividad qué actividad se va a dar y especialmente el tiempo que se le va a brindar la evaluación parcial y final es el porcentaje según propuesto en el sílabo recordemos que tampoco lo vamos a elaborar nosotros sino que la parcial y la evaluación final se va a elaborar ya cuando se está dictando la asignatura y se encarga al docente o a los docentes que están dictando la asignatura muy bien, entonces tenemos que considerar todos estos puntos para nosotros orientar correctamente a los docentes y los docentes puedan elaborar correctamente el sistema de evaluación de sus actividades sus tareas y elegir el entregable y el instrumento de evaluación adecuado de acuerdo a cómo está detallado en esta tablita del sílabo muy bien, entonces muchas gracias por su atención espero que esta explicación sea de su ayuda para elaborar una mejor asignatura muchas gracias y conmigo hasta otro video tutorial muy buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!